En este encuentro, escuela, familia y alumno, tiene como propósito agradecer su estadía y permanencia en nuestra querida escuela, doctora Eloisa Díaz. Jamás se rindan, ya que tienen su propia luz, que les permitirá volar muy alto. Un gran abrazo fraternal, como lo fui cuatro años, como su segunda mamá. Los quiero, los amo. No abandonen los estudios, luchen por llegar a cumplir sus sueños. Y espero reencontrarme con ustedes en un futuro próximo. Hoy nos invade una mezcla de tristeza y alegría, porque sabemos que llegó el momento de partir. Por eso quiero agradecer a todos ustedes por los buenos y lindos momentos que nunca serán olvidados. Jamás nos olvidaremos de nuestros profesores, salas de clases y menos de nuestros compañeros y amigos con los cuales compartimos muchas cosas, como las salidas que organizaba el colegio. ¡Gracias! 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 y a la profesora también, le agradezco por todo, por todo lo que me enseñó y a todos los profesores en general. Chicos súper alegres, inquietos, fueron muy cariñosos conmigo, respetuosos, no tengo nada que decir en ese sentido. Igual son cuatro años donde uno los va conociendo demasiado, o sea, conociendo su familia, su historia, sus problemáticas, entonces nos gustaría poder seguir ayudándolos, pero sabemos que nuestra misión termina acá y que sea lo que Dios quiera. Tristeza me quedé por el hecho de tener los cuatro años, haberlos formado, que se vayan, algo que tú formaste, y a empezar de nuevo me queda como un grato de nostalgia, tristeza y alegría por ellos, porque ellos van a salir adelante y ellos es lo que tienen que seguir creciendo. Fue paso a paso, costó, pero se logró, como bien lo dijo la directora, que se iban grandes personas, generación como esta, no creo que vuelvan. Estoy muy emocionada porque se nos van niños muy buenos, en grupos selectos, con mucho talento, mucha capacidad, mucho trabajo, mucha perseverancia, estamos felices con ellos, que van a emprender el vuelo, pero igual quedamos con ganas de tenerlos más tiempo acá. Puedo destacar eso, un trabajo en equipo, de todos los profesores, de la comunidad, de su familia, muy afietado. ¡Gracias!